Música Desde el principio la verdad que me gustó mucho la idea. Se lo plantea el jefe de estudio, se lo plantea dirección, me dijeron que adelante con ello y entonces ya lo llevé a los chavales. En clase organizamos unas sesiones en las que ellos por grupos, y así también fomentábamos un poco el trabajo colaborativo, por grupos pues jugaban y se ayudaban unos a otros. Con este juego he aprendido cosas sobre las personas con discapacidad, he aprendido sobre los distintos tipos de discapacidades que existen y sobre cómo se debe tratar a todas las personas que las padecen. Pues conozco a personajes famosos que sufren una discapacidad o cómo tratar con personas que las sufren. Yo como director cuando cogí las riendas del colegio dije que quería este tipo de proyecto, que no solamente es saber sumar, que yo soy profesor de matemáticas, o saber estar, sino que nos tenemos que integrar en una sociedad que día a día está cambiando. Santillana siempre está al lado de iniciativas donde los profesores se involucran con el mundo de los valores y creíamos que esta era una oportunidad donde se iba a apoyar todo el campo de la educación inclusiva. Empezar con estas edades tempranas, dar a conocer cuáles son las principales características que tienen las personas con discapacidad, pues sin duda alguna les van a ayudar en su empleabilidad futura, tanto a las personas con discapacidad como a los chicos que no tienen esa discapacidad. No es fácil que los chavales se acerquen a ese mundo y además lo han hecho de una manera muy inteligente, que es a través de la tecnología. Parece que tenemos esta idea de que los chavales tienen una adicción a las nuevas tecnologías y que eso es negativo porque les aleja del mundo educativo, pero no debería ser así, deberíamos, en vez de enfrentarnos a ellas, no, deja el móvil, deja la tablet, coge el libro. No, vamos a integrar el libro en la tablet, en el móvil, vamos a integrar el conocimiento. Esto es lo más importante, que conozcan conceptos que no tenían interiorizados a través de un juego, a través de una competición, pero que ya han interiorizado y ya pueden tener en su día a día incorporado. Me acuerdo de una surfista a la que tuvo un accidente y se quedó sin algunas extremidades y ella a las dos semanas volvió a subir a una tabla de surf y continuó haciendo deporte. Que todos somos iguales y que todos podemos conseguir lo que nos propongamos. ¡Gracias!